Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un juguete antiestrés casero de papel como este. Fíjate que chulada. Vamos a necesitar 20 hojas de papel cuadradas de 15 por 15 centímetros para hacerlo grande. Vamos a comenzar. Doblamos por las dos mitades. Ahora vamos a llevar los cuatro vértices a la intersección central. Este tipo de origami se llama origami modular porque es un origami 3D de papel o action origami porque se mueve. Le damos la vuelta y vamos a llevar otra vez los cuatro vértices a la intersección central. Recuerda que si te gusta cómo explico las figuras de papel puedes darle al botón me gusta para apoyarme. Muy bien. Ahora vamos a llevar este vértice hacia aquí arriba. Lo marcamos bien. Hacemos lo mismo en los cuatro lados. Muy bien. Ahora vamos a hacer esto. Lo abrimos, lo ponemos así y vamos a doblar por esta línea. Así. Llevando este lado hacia aquí. Fíjate. Llevamos este lado hacia aquí y luego aplastamos por aquí. Hacemos lo mismo en este lado. Lo sacamos y llevamos este lado hacia esta línea. De esta forma. Mucho cuidado que no se te rompa el papel. Una vez que ya lo has llevado ya solo tienes que aplastar. Hacemos lo mismo en el resto. Una vez que tenemos los cuatro lados le damos la vuelta. Te vamos a llevar este vértice hacia este de aquí arriba. Y el vértice justo hacia abajo. Hacemos lo mismo en los otros lados. Si te gusta este tipo de vídeo te voy a dejar por aquí arriba una tarjeta donde puedes ver todos los juguetes de papel que he hecho en mi canal. Y aprovecha y suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo vídeos toda la semana. Muy bien. Ya tenemos hecha la pieza. Ahora vamos a comenzar con el montaje de esta maravillosa figura de pop. Vamos a comenzar a unirla y me gusta este orden de colores vamos a usar este mismo orden. Vamos a recoger un poco así y vamos a empezar con el amarillo claro y este rosa. Tenemos que coger esta parte. Veis que tiene un bolsillo y el otro lado tiene un triangulito. Pues tenemos que meter el triangulito dentro del bolsillo, pero lo tenemos que fijar con cinta adhesiva o bien con pegamento. Cogemos nuestro bote de pegamento y le vamos echando... Muy bien. Cogemos el primero y metemos este triángulo. Dentro del bolsillo así y lo pegamos bien. Que esté centrado, ¿vale? Lo aplastamos para que se quede bien pegado. Ahora el siguiente hacemos lo mismo. Así. Lo metemos dentro. Y aplastamos para que se pegue bien. Veis, ha sido súper fácil. Ahora vamos a coger otro color y vamos a hacer lo mismo hasta que tengamos un círculo completo. ¡Suscríbete al canal! A e tarde o no es más gute aulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 aquí una especie de acordeón con todas las piezas. Ahora tenemos que unir la primera con la última de la misma forma que hemos unido el resto, pero nos va a ser más difícil porque tenemos una pieza súper grande. Lo mismo, le echamos pegamento en las puntitas y no te preocupes si se te sueltan de otros lados, las pegas y ya está, no hay mayor problema. Cuanto más pequeño lo hagas, más difícil te va a resultar unir esta última parte. Fíjate, hacemos así. Mira, aquí esta se ha soltado. Vamos a ponerla ahí. Bueno, la ponemos bien luego mejor, vamos a unir fíjate, vamos a meter ya ese ahí, este lo vamos, que se sale. Y aplastamos ahí, pegado. Ya ese tiene una parte unida, fíjate. Vamos ahora a continuar con esta. Así. Pegamos, jala aquí arriba. Y la última que está aquí, que se ha pegado en sí misma. Matemos ahí. Ahí. Para adentro. Ahí, perfecto. Y ya lo tenemos unido. ¿Dónde estaba la parte suelta? Aquí, fíjate. Se nos ha soltado una parte. Bueno, pues le echamos aquí un pegamentito. Y lo pegamos aquí. Esto, para adentro. Ahí. Pegamos bien. Y ya lo tenemos, fíjate. Enorme juguete de papel antiestrés casero. Espero que te haya encantado. Y nos vemos en el próximo video.